muy buenas bienvenidos a mitos y respuestas del fitness hoy con un invitado joaquín que es parte del equipo de wopac coachea con nosotros en wopac y hoy vamos a estar hablando de por qué no estás ganando masa muscular y por qué deberías empezar cuando una persona no gana músculo generalmente es porque hay algo en tres pilares fundamentales que serían el descanso la alimentación y el entrenamiento que está siendo mal que no lo estamos controlando que no lo estamos cumpliendo puede ser que estemos durmiendo de menos puede ser que estemos comiendo de menos o puede ser que no nos estemos exigiendo como corresponden los entrenamientos esto es tan tan pero tan así que hasta gente que no está entrenando o que no está llevando registro de su progreso físico puede llegar a ganar apenitas un pedacito de músculo un poquito hacer unos pequeños progresos ya con sólo cubrir uno de estos tres pilares así que es fundamental tener esto claro 100% el fitness es es simple es complejo al mismo tiempo pero si está esa simpleza en los tres pilares siempre vamos a alcanzar los objetivos vamos a seguir progresando por lo menos en cuanto a alimentación para ganar masa muscular a menos que sea muy inicial que en ese caso tenés todas las de ganar necesitas consumir un poquitín más de calorías de lo que sería tu mantenimiento tenemos varios vídeos después en un link abajo van a encontrar un link como vídeo que habla de calorías de mantenimiento pero es un poquitín más de calorías de las que tendrías que estar consumiendo para mantener tu peso y en cuanto a proteínas obviamente consumir la cantidad de proteínas suficientes en el entrenamiento es fundamental la exigencia sí porque podemos estar poniéndole toda la voluntad podemos estar cumpliendo con nuestros días de entrenamiento programados podemos estar cumpliendo con mil cosas más pero lo que lo que importa al final es la exigencia no podemos querer ganar músculo no exigiéndonos lo suficiente no terminando cansado en entrenamiento tenemos que trabajar generalmente con peso totalmente es este es un principio de adaptación o sea si no sólo el cuerpo reacciona un estímulo nosotros lo estimulamos si el cuerpo está recibiendo un estímulo que es más exigente a lo que está acostumbrado ahora el cuerpo decir ok me estás dando esto vamos a adaptarnos si el contexto entre el descanso y alimentación hoy están apoyando lo vamos a adaptarnos a ese nuevo estímulo y ese es el principio del progreso para arriba para arriba vamos a aclarar también que si sobre estimulamos en nuestro entrenamiento si nos exigimos más allá de lo que nuestras condiciones nos permiten recuperarnos vamos a presentar unas condiciones sobre entrenamiento y eso no es para nada pero para nada bueno para para generar progreso y en cuanto a descanso depende mucho de cada uno lo ideal es entre 7 y 8 horas eso es lo que se recomienda generalmente ahora depende de cada 17 horas te recomiendo 7 horas durmiendo una semana a ver cómo reaccionas a ver qué te pasa si te sentís muy cansado teniendo en cuenta esto es muy relativo por eso si no estás comiendo bien y está descansando 7 horas quizás es la comida lo que está fallando no es el descanso si estás sobre entrenando te estás durmiendo 7 horas quise hacer entrenamiento por eso hay que tener varias cosas en cuenta pero a grandes rasgos probar 7 horas fíjate cómo te sentís si no probar 8 horas y fíjate cómo te sentís ¿por qué empezar hoy y no mañana? no es una cuestión de que mañana sea martes la verdad no? empecemos por ahí es como dos cosas para mí van de esta pregunta es uno fuck el calendario tipo el calendario quien lo invento men es como tipo el cuerpo a tu cuerpo no importa el calendario dice che lunes es como fuck that dos siempre que querramos hacer un cambio siempre que cualquier cosa que querramos hacer cualquier cosa que necesitamos tomar acción va a implicar que salgamos de un contexto cómodo en el que estamos hacia un contexto en el que no nos sentimos tan cómodo mismo cualquier cosa que requiere tomar acción tipo responder un mail básico es como uff que paja que voy a responder un mail ya es ese trayecto de pasar a no estar haciéndolo hacerlo es lo que nos da no nos genera ese rechazo entonces encarar cualquier situación obviamente con un poco de sentido común pero encarar cualquier situación y decir ok cambio ahora cambio ahora cambio ahora es lo mejor que podemos hacer porque siempre o sea porque uno dice porque uno le espera porque tiene rechazo a esa sensación de incomodidad y piensa que si espera se va a dar una situación que nos ponga en el momento justo para hacer algo que más que nada tiene la certeza de que esa situación va a demandar una salida de la zona de confort un shock unos malos viajes digamos ponerse incómodo el hecho de entrenar cansarse que no les salgan las cosas eso ya es más una certeza por ahí es más posponerla o evitarla quizá mente totalmente es rarísimo porque es y es más no sé si es tan consciente o sea no es que uno está pensando como objetivamente como voy a tener que ir a entrenar y hacer esto porque es más muchas veces cuando cuando tomamos acción nos damos cuenta que no tenía nada que ver lo que nos proyectamos en la cabeza es como como lo que dicen que el momento que más miedo tiene un paracaidista es el momento la noche previa anterior cuando está durmiendo porque está proyectando todo lo que podría pasar y después cuando pasa es como ok ya está ya lo hice ya pasó claro entonces yo creo que sí es como una mezcla entre racional de tengo que hacer esto y una mezcla de de como nunca lo hiciste te produce rechazo automáticamente y además imagínate más allá de la de cuál sea la decisión imagínate que todo el tiempo pensando si lo invirtieras directamente en empezar ya hubiese pasado el mal momento y todo digamos ya hubiésemos avanzado más de lo que nos imaginamos si todo ese tiempo que enfocamos en la duda en el no sé en el bueno espero hasta mañana porque si la verdad estuvimos pensando eso quiere decir que el tiempo realmente lo teníamos para utilizarlo para lo que en verdad queremos y aparte ahí uno sabe que está haciendo eso que está procrastinando está descartando tiempo helado se empieza a poner nervioso se empieza a poner de mal humor seguro hasta empezás a picotear comida de la ansiedad de saber que podrías estar haciendo algo y no lo estás haciendo es un CTO mismo practiquenlo con cosas boludas practiquenlo con cosas de tipo te piden algo o cierto que tengo que hacer lo haces ahora si tardas menos de un minuto en hacerlo es como tengo que levantar este papel y tirarlo al tacho en el caso del fitness por ahí menos de una hora no pero una hora mirando tele pero ir al gimnasio tomar la decisión de ir al gimnasio pararte y empezar a caminar son 10 segundos y es más es otro rechazo y creo que aparece mucho y creo que para que lo vayamos cerrando y no quedarnos mucho en esta pregunta es el rechazo de como es algo desconocido como no tenemos referencia a los resultados que deberíamos o vamos a tener como no sabes que va a pasar queremos como generar ese contexto ideal para que ok cuando pase va a ser un entrenamiento increíble lo mejor que puedes hacer es tomar acción y ajustar es básico toma acción ajusta toma acción ajusta pero empieza no tengas miedo a perder tiempo en algo que todavía no conoces no es tiempo perdido es tiempo invertido en aprendizaje a cada acción estamos configurando y reconfigurando nuestra cabeza la realidad es que esto es un gran pero gran depende depende de que depende de nuestro nivel de entrenamiento de cuánto tiempo llevamos entrenando y también de nuestro progreso porque podemos llevar entrenando mucho tiempo pero no haber alcanzado un nivel de fitness un nivel avanzado un nivel que realmente nos obligue a entrenar de esta forma y por qué digo esto porque uno cuando recién empieza pero recién empieza no toco una pesa tiene que tener en cuenta dos cosas fundamentales la primera que sus músculos se estimulan muy pero muy 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 fácil qué quiere decir esto que con poco entrenamiento podemos estimular lo necesario para que ese músculo esté entrenado y se puede adaptar a la vez ese entrenamiento alias va a crecer y va a crecer más fuerte y la segunda uno se recupera en menos tiempo cuando es inicial cuando está arrancando por ahí lo más probable es que no le baste más de 48 horas para recuperarse totalmente de una sesión buena de entrenamiento y todo lo contrario en personas avanzadas que llevan mucho tiempo entrenando y lo que sucede es todo lo contrario porque porque el desarrollo muscular es tal que necesitamos una larga sesión de entrenamiento para estimular cada grupo muscular que ya está súper pero súper súper curtido y no le va a bastar una sesión de cuerpo completo con algún que otro ejercicio sino que va a necesitar series series volumen cantidad intensidad y esto va a ser también a la vez que se recupere más lento por ahí necesite digamos sin más de 48 horas más de 72 horas para recuperarse y ahí es cuando caemos en el split de un músculo por día 100% yo creo que como para agregar un poquitín sobre eso porque creo que ya está respondida la pregunta este esos son los estándares como digamos teóricamente lo que hay que hacer y sobre eso siempre nos tenemos que basar y ya después siempre tengan en cuenta que cada uno es una oveja digital hay gente que es avanzada y son pocos casos pero es avanzada y entrena full body y le va perfecto hay gente que es avanzada y entre un músculo por día y le va perfecto gente que es intermedia pero tiene una genética tremenda y ya le decís ok estás para empezar a entrenar por eso mismo en el coaching nosotros lo que hacemos es no es que esto es esto y esta es la solución después generalmente el común de la gente le funciona siempre va a funcionar esa teoría pero se puede ajustar un poquitín nuestro consejo es que no entrenes un músculo por día si reciente estás iniciando en el fitness te conviene a toda costa entrenar con más frecuencia sesiones de cuerpo completo por ahí frecuencia lo llama cantidad de veces que entrenas claro pum 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 si repetir más veces un mismo músculo y eso no lo tenemos con el entrenamiento de un músculo por día y todo lo contrario si sos una persona mucho más avanzada en el fitness llevas tus años y llevas tus progresos esto fue el video por hoy ojalá te haya servido te haya fucking gustado si fue así dale fucking me gusta suscribirte a nuestro canal de youtube para más info más contenido etc 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 esto es todo esto es Wopak hasta la próxima chau 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 Gracias.